Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca, que como siempre ya sabéis que es vuestro canal y donde estamos este grupo de amigos tan fabulosos que, en fin, que yo estoy encantada, sinceramente. Hoy, como habéis visto en el enunciado, vengo ya bien a cumplir una de las promesas y de las peticiones que más me habéis hecho últimamente, que es un review de la paleta Tarte, que me regaló mi querida amiga Laura del canal de Laura. Un beso muy fuerte, de verdad, se lo agradezco inmensamente. Ya este es el segundo look que hago con ella. El primero fue con el que os mostré el haul y, bueno, pues me he decidido para que veáis que esta paleta, a pesar de sus características, que a continuación os indico, permite look muy sofisticados, muy de noche, digamos, también permite looks muy rápidos y también de día. Así es que, bueno, pues con este que es totalmente de día, pues vengo, como veréis a continuación, a haceros un review. También veréis dos fotografías, puesto que estoy grabando con luz natural, que no me lo creo, sinceramente estoy feliz de que se vean. Y espero que así sea una vez al editarlo, se vean los colores realmente los que son. Y, bueno, pues también os he hecho, veréis dos fotografías de los swatch, de las distintas sombras que compendian la paleta, así como de los swatch, del colorete, del bronzer, del bronceador y del iluminador que lleva. Así es que, nada más, espero haber cumplido con ello la petición. Espero, no obstante, que si tenéis alguna duda al respecto de lo que veréis a continuación, por favor, no dudéis en ponérmelo en comentarios. Y, bueno, pues, un review, más look, de la paleta Tarte, que se llama, bueno, os lo pondré en la cajita de información porque tiene un nombre como muy complicado. Reinforced After Dark. Reinforced After Dark. En fin, hasta luego, amigos. Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, como ya habéis visto en la presentación, cómo ha quedado el maquillaje y espero que os guste. Todavía sin maquillar, pero aprovechando la luz del día, que es lo que más me interesa, quería hablaros de esta famosa paleta maravillosa. A la luz del día la podéis ver con todos sus detalles, tanto la caja que lleva. Tarte o Tarte, no sé cómo se pronuncia, es una marca americana de cosmética y, bueno, pues, en esta ocasión es una paleta que tuvo mucho éxito cuando salió. Tiene alrededor de unos cuatro o seis meses de, vamos, quiero decir, que salió al mercado. Ahora hay otras novedades. También han sacado ya la línea de primavera-verano, que es divina, alucinante. Tiene página en Facebook, por lo tanto, os pondré en la cajita de información la página en Facebook para que vosotros os podáis informar bien de todos aquellos enlaces donde podáis encontrar la marca, si os apetece comprar alguno de los productos. Y, bueno, yo me voy a centrar exclusivamente en esta que tengo. La paleta se llama Rainforest After Dark. Rainforest After Dark. Como siempre, no se va a ver porque mi cámara no hace favores, la verdad. Antes de maquillarme quería, ya os digo, aprovechando la luz del día, está a punto de venirme el sol y a lo mejor tengo que apoyarme en luz eléctrica. Quería mostraros que, bueno, el packaging de la caja es una auténtica maravilla. Como veis, está como, tiene como una especie de efecto de piel de serpiente. Es de cartón, por supuesto. Y por la parte de detrás nos vienen los elementos que lleva la paleta. Y dice que nos trae, pues, seis colores que son exclusivos de esta paleta. Un colorete, un bronceador y un iluminador. Que ahora mismo os diré cómo se llama cada uno de ellos. Por otra parte, os diré que está formulado sin parabenos, sin aceites. Es que tiene triclosan, sodio, fosfatos, gluten y está dermatológicamente testada. Por lo tanto, bueno, y aquí tenéis la página web www.tarte.com. Que ya también os pondré en la cajita de información a aquellas personas que os interese. Dice que el iluminador tiene cuatro gramos, el bronceador tiene otros cuatro gramos, el colorete tiene seis gramos y cada una de las sombras tiene un gramo. Cada una de ellas, son seis sombras, tiene cada una de ellas. Y luego nos pone los componentes de cada una de las sombras y cada uno de los elementos, perdón, la composición de cada uno de los elementos de las sombras. Como veis, el packaging ahora, a la luz del día, es muy bonito. Es de todo de plástico. Asemeja a madera con esta serpiente y con este, no es un cristalito, es de plástico, pero que es pues como el ojo de la serpiente en tono morado. Esto, veis que tiene también, es en tono dorado también todo lo que es la serpiente, así como también la marca de la paleta Tarte. Y luego, por la parte de detrás nos vuelven a repetir, es de plástico, plástico y por la parte de detrás nos vuelven a repetir los componentes que llevan y las sombras, el colorete, el bronceador y todo lo demás. Se abre con mucha facilidad. Como veis, tiene aquí una especie de click. Se abre con mucha facilidad. Lo que pasa es que yo tengo las uñas cortas y me cuesta un poquito. Tiene, como veis, es redonda por completo, tiene el espejo redondo. Es un espejo que ocupa prácticamente todo lo que es la parte de arriba, con lo cual, para llevar en el bolso es fantástico. Y luego, en la parte de abajo, pues es esta. Estos son los colores naturales. Yo os he hecho aquí un swatch, tanto de los colores como del colorete, el bronceador y el iluminador. Las sombras, el nombre de las sombras, así como el de los coloretes, vienen en este plástico protector que, como veis, es bastante guarrillo. Y os puedo decir, pues que el iluminador se llama Champagne. El iluminador se llama Champagne. El bronceador se llama Dark Up Princess. El Blast o colorete se llama Un L'Esched. Ya, si queréis, os lo pongo. Si queréis conveniente, os lo especifico en la cajita de información. Y luego empezamos por las sombras. Esta, que es en un tono como rosado, se llama Bar to Explore. Es un tono rosado. Esta, que es un tono marrón, marrón con su tono rojizo, se llama Make a Mover. Esta, que señalo. Make a Mover. La de color totalmente granate con unos destellitos enhorados se llama Plum Awas... Awai With Me. Plus Awai With Me. Esta de aquí. Esta se llama La Dorada porque tiene un dorado precioso y es con la que me vais a ver en el look. Se llama Upto Non Gol. Upto Non Gol. Perdonadme porque ya sabéis que mi inglés es terrible y, bueno, pues, si queréis, os lo pondré por orden. Os pondré de derecha, de izquierda a derecha, los nombres de las sombras en la cajita de información para que vosotros os podáis, pues, más o menos, tener un poco de guía. El marrón, digamos, de transición, porque se utiliza como transición, se llama Tangled Up In You. Veis que es un marrón como de transición y un marrón muy, muy oscuro que tiene para más bien profundizar la cuenca. La paleta se llama, pues, vamos a ver, Don't Tour A Brown, Don't Tour A Brown y es este de aquí, que es el más oscuro. Esta es la paleta con colores reales. Gracias a Dios puedo mostrarla así. Y, bueno, pues, a continuación, poco más os puedo decir de la paleta. Me encantan las sombras, no son para nada tizosas, pigmentan muy bien. Como veréis ahora, a continuación, en las dos fotografías que os he hecho de los swatches de cada una de las sombras, así como de cada uno de los demás elementos que lleva la paleta. Lo que menos, bajo mi punto de vista, por lo menos con el dedo pigmenta, es el colorete. Quizás es porque es un rosa muy sutil y necesita bastantes pasadas. El bronceador también, como veis, es más bien un bronceador que un contorno. Es más bien para dar calidez al rostro, que no tanto, perdonad por los perros, que no tanto como para delimitar zonas de volúmenes. Y el iluminador, os tengo que decir que es una auténtica pasada. El iluminador es una auténtica pasada que me recuerda muchísimo tanto el de Kevin Uwán como el de Jorge de la Garza. Están en ese estilo. Es un iluminador algo espectacular, de verdad, y lo vais a ver en el paso a paso del tutorial que os voy a hacer. Así es que, bueno, en cuanto a las características de la paleta, disculpadme que lo haga así, sin nada, pero es que quería aprovechar que ahora estoy en un momento de luz perfecto y no quería desaprovecharlo. Por lo demás, bueno, pues empezamos con el tutorial, si os parece, y así voy a hacer, como habéis visto, un look muy sencillo, muy de día, para que veáis que, bueno, pues que se puede hacer aquel look que visteis en uno de mis vídeos que os gustó tanto, para el que utilicé todas las sombras y todos los productos de esta paleta, y otros más sencillos, que también se pueden realizar con la misma, con lo cual nos encontramos con una paleta muy versátil, que nos permite tanto look muy de noche como look muy de día, muy de diario. Así es que hoy, como ya habéis visto, va a ser un look muy de diario, y comienzo con el tutorial. Así es que, ahora nos vemos. ¡Ay! Disculpadme, disculpadme, se me olvidaba una cosa. Como tu veis, también esta marca, o por lo menos esta paleta, nos trae dos posibles maquillajes, nos explica las sombras que se han utilizado, y nos explica dos maquillajes que se pueden hacer con la misma. Son dos guías, igual como hace Too Faced en cada una de sus paletas, bueno, pues Tarte, al menos en esta paleta, también lo lleva, que, bueno, pues que es interesante, la verdad, para haceros una idea de cuáles pueden ser las dos posibilidades que os podéis hacer exclusivamente con las sombras de la paleta. Bueno, y ya con este careto, que no estáis acostumbradas a verme, empiezo con el tutorial, y ya, bueno, pues espero que os guste y que haya sido de vuestro agrado lo que es todo el review de esta paleta Tarte, que era una petición que tenía que haceros, que era muy pedida, y bueno, pues espero que os guste el resto del tutorial. Un beso muy fuerte y ahora nos vemos con el paso a paso, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, pues empiezo el tutorial con Wanda, que ha estado malita pero que ya está recuperada, y os quería decir hola, así es que, di hola Wanda, di hola, di hola preciosa. ¿Veis que ya está totalmente bien? Como voy a compartir este vídeo también en Facebook, el otro día tuvimos un pequeño sustillo con ella de cuestión de alergia, y bueno, pues tengo unos veterinarios que son auténticos profesionales, y ya la tengo guapa, preciosa y encantadora. Ahora, ¿eh? ¿Le dices adiós? ¿Eh? Adiós Wanda, adiós, adiós chicos, adiós, ¿eh? ¡Hala! ¡Muy bien! Y ahora se me va a jugar, ahora se me va a jugar. Bueno, pues ya veis que tengo un ojo totalmente determinado, total, total, totalmente determinado. Como veis, he optado por un maquillaje de día auténtico, y bueno, pues sin más dilación os digo cuáles son, en primer lugar, los productos que llevo en la cara para que los veáis. De momento nos vamos aguantando con luz natural, y el sol me está permitiendo grabar con luz natural. Estoy encantada de la vida. Bueno, como siempre, como siempre, fundamental para mí, para mis ojeras, el fake up de Benefit, para como precorrector. Me he puesto como prebase iluminadora Skin Glow de Kiko, puesto que quiero terminarla. Y bueno, pues me funciona bien, ¿y por qué no? Me he puesto como base de maquillaje mi Photo Finish de Catrice, que la estoy rebañando literalmente. Veis que buen aspecto tiene la cara, y además, que la he aplicado hoy, aunque os parezca mentira, pero me está yendo genial, con esta brocha que me regaló Ani, que es de Real Techniques, y que se llama, no sé cómo se llama, Setting Brass, bueno, pues con ella la he estado aplicando, poco a poco, difuminándomela bien, y la verdad es que me ha quedado un maquillaje súper, súper homogéneo por toda la cara, con esta fantástica base, en fin, que ya no digamos nada más. Hoy, Photo Finish de Catrice, aunque era un maquillaje de día, me apetecía. Y bueno, pues ya tengo todo este ojo preparado. También sí, lo que me he puesto en esta ocasión como prebase, en vez de utilizar las que tengo habitualmente, pues es el Painterly, el Paint Pot, perdón, Painterly de MAC, que ya me lo he puesto en ambos ojos, y que como veis, pues de momento no me está haciendo pliegues, se me ha quedado fijo, y con él voy a trabajar las sombras. Así es que voy a hacer un Tum, y empiezo, os voy a decir ya, de antemano, cuáles son las sombras de la paleta que he utilizado y que van a ser las reinas. En primer lugar, este dorado. En segundo lugar, para la transición, este. En tercer lugar, para la oscuridad, este. Y en cuarto lugar, para iluminar, vamos a decirlo así, el arco debajo de la ceja, este. Esos son los cuatro colores que he utilizado en esta ocasión, en este look. Si os apetece que os hagáislo. Voy a hacer un Tum, para que me veáis el ojo. He optado por que sea este ojo, espero no haberme equivocado, y empezamos con ello. Utilizo este pincel de Too Faced, y cogemos la sombra esta gold, es decir, dorada, para aplicárnosla en el párpado móvil, en todo el párpado móvil. Como podéis comprobar, no son tizosas. He cogido producto y no veis polvo por ningún lado. No son tizosas, la verdad. Se tiene que utilizar pinceles no muy suaves, me explico, o sea, no muy, más bien duritos, porque las sombras están tan compactas que necesitan rascarse un poquito. No sé si es por mi paleta, o porque estas sombras son así, eso sí que no os lo puedo decir. Nos metemos un poco en el lagrimal, y bajamos, con el cantito de lo que es el pincel, bajamos hacia las pestañas inferiores. Qué roja me ve, se da la luz del sol. Bien, una vez que hemos aplicado la sombra dorada, voy a hacer un zoom un poco mayor. Una vez que hemos aplicado la sombra morada, nos vamos por la sombra, una primera sombra de transición. Voy a subir un poquito más la cámara para que se centren lo que es los ojos. Voy a coger esta sombra, que es la de transición, y la voy a aplicar con este pincel de Sigma, el E45. Y con ello, al mismo tiempo, nos va a servir para limpiar y para terminar de difuminar esta sombra. Veis como la vamos limpiando a medida que ya vamos dando la profundidad que nos interesa en la cuenca, con el ojo relajado y tranquilo. Aunque siempre la primera impresión es la de abrir el ojo, pero es preferible hacerlo relajado y tranquilo. Sobre todo las que tenemos ya un poquito encapotado el ojo. Pero vamos, como también lo que pretendo es limpiar los restos de la gold o de la dorada, de ahí mi expresión. Bueno, ahora con la más oscura de todas, que es esta. Pincel tipo boli, en esta ocasión es el de MAC, el 219, pero vamos, puede ser cualquier tipo, cualquier pincel tipo boli. Y vamos, a toquecitos, puesto que pigmenta una barbaridad. Veis, a toquecitos. Y luego un pelín para arriba. Llegamos bien hasta lo que es el final de la ceja, perdón, de las pestañas superiores y hasta aquí, nada más. Y con un pincel de difuminar yo voy a utilizar este, que estoy utilizando últimamente bastante, que es de Real Technics y que se llama Base Shadow Brass, es uno muy pequeñito. Voy a empezar a difuminar el color en el sitio. Lo voy a extender simplemente un poquito hacia el centro, pero vamos, quiero difuminarlo en el sitio. Es un pincel fantástico, porque al ser tan grande, nos permite la difuminación mucho más rápido. Vamos ya integrando también los dos tonos, el marrón y el dorado. Y vamos a meternos ya poquito a poquito con los restos del propio pincel, del propio marrón oscuro hacia el interior del ojo sin llegar al lagrimal. Si a vosotros os gusta más llegar al lagrimal porque os veis así mejor, pues perfecto. Bueno, ahora con un pincel de pelo muy suelto, este es de Zoeva, este es el 224 de Zoeva, un pincel muy suelto. Voy a coger esta sombra, que es como veis en tono más bien un color carne tirando a rosa y es con lo que voy a hacer la transición última y me voy a iluminar o terminar hasta debajo del acero. Entonces cojo sombra, quito exceso y como veis queda color carne, pero en la misma gama de colores que el resto de los que hemos puesto. También nos sirve para eliminar rayas, que la transición sea un poco más sutil. Vamos a poner un poco más. Bueno, una vez que ya está totalmente difuminado, cogemos otra vez el pincel tipo Goli y cogemos la sombra marrón más oscura para perfilar las pestañas inferiores. Os tengo que decir que en el vídeo que hice, en el maquillaje que hice con todas las sombras de esta paleta utilicé un pincel biselado para hacerme la línea de agua con este marrón. Nunca había utilizado sombra sola para la línea de agua, siempre había sido o bien un lápiz y después sellado con sombra o bien un lápiz nada más. En esta ocasión ya os digo que con un pincel biselado y esta sombra marrón oscura me hice la línea de agua y de verdad que me quedó perfecta y me duró bastante, bastante, bastante. O sea que de duración sí que puedo decir que las sombras duran una auténtica barbaridad o por lo menos esa es la experiencia que yo hasta el momento tengo. Bueno, pues una vez que está hecha también la parte de abajo y la parte de arriba yo voy a dejar así el ojo, puesto que es, ya os digo, un maquillaje de día. Cierro en principio la paleta para no tener problemas y entonces me voy por un delineador. El delineador que voy a utilizar en esta ocasión es este de L'Oreal este de L'Oreal que es en color marrón, super liner, ultra precisión, brown. Lo voy a agitar y me hago pues el delineado, como ya sabéis sin estirar el ojo a ras de las pestañas también me hago... Vamos ahora por el rabillo a ver si tenemos suerte y nos sale igual No lo quiero hacer muy exagerado porque para maquillajes de día tampoco es interesante hacerlo y me bajo tan solo un poquitín para la línea para las pestañas inferiores Bueno, mientras que se seca el eyeliner vamos con las pestañas con las cejas y yo sabéis que hago pues que hasta que no encuentre una sombra de mi gusto porque ya estoy harta ya estoy... no me gusta ni la Velvet Revolver de Too Faced ni ninguna tengo que irme un día exclusivamente a Albacete a la búsqueda y captura de un producto de cejas que me vaya bien para mi color estoy utilizando el fijador de Milani el solo así es que tal cual me lo aplico intento en fin rellenar aquellos huequitos que tengo con los propios pelos que me quedan y simplemente lo que es fijarlas y y peinarlos y tachán por lo menos no se me ven más oscuras excesivamente más oscuras que el pelo no me gusta ninguno de los productos que estoy que estoy viendo hasta ahora así es que esta ha sido la alternativa que he cogido de momento para para que mis cejas estén arregladas y chimpur que le vamos a hacer bueno y ahora vamos con la máscara de pestañas pero solamente la parte de arriba porque la parte de abajo quiero hacerla una vez que haya puesto correctores iluminadores y todo lo demás entonces cogemos rizador y sin prevases en esta ocasión voy a utilizar esta máscara de Mass Factor me la compré en Mercadona es para ojos verdes como veis la tengo si no la tengo ya tres años no la tengo ninguna y está perfecta está perfecta el cepillo es de silicona por lo que yo voy viendo a mí son los que mejor me van más que los de pelos normales sino que es de silicona tiene como un tono así como marronáceo es un tono muy especial pero sí que hace que el color verde resalte para ser de día yo la he visto la mejor y no voy a utilizar prebase ni nada así es que me la aplico incido en las puntas bueno pues como los ojos ya están ahora vamos a pasar al resto del rostro y para ello lo que primero vamos a hacer va a ser pues un poco de de corrector no mucho pero sí un poco de corrector y bueno pues voy a utilizar el borrador de Maybelline para dar un poco de luminosidad a lo que es mi cara para ello voy a utilizar esta brocha de Kiko que ya os dije en una ocasión que la descubrí y que me está yendo fabulosa para la aplicación a toques suaves veis como queda genial y además rapidez también puesto que es un maquillaje de día eso siempre hay que tomarlo en cuenta porque nos esperan muchas cosas que hacer ¿verdad? en los labios en los labios en los labios llevo primer primer de MAC también para acabar ya me habéis dicho que son 6 los productos que se necesitan para el Back to MAC así es que yo creo que voy a estar toda la vida a los 80 años iré yo con mis productos de MAC terminados si el destino me da tanta vida y entonces que labial me voy a coger a los 80 años un rojo ¿eh? bien ya está puesto lo que es el iluminador va fabulosa esta brocha va fenomenal y ahora para hacer lo que es no voy a hacer tanto contorno sino que voy a hacer pues un poco de bronceado con esta paleta y voy a utilizar el bronzer que lleva para ello voy a utilizar esta parte de lo que es el otro la otra parte del pincel y bueno pues a modo de fijaros que se me ha olvidado esta parte bueno pues sigo le damos un poco de calidez al rostro como si ya hubiésemos estado en la playita y no lo voy a no lo voy a contornar simplemente en aquellas zonas donde a mi me interesa tener un poco más de de oscuridad aquellas zonas donde normalmente da el sol bueno y ahora voy a coger voy a ponerme el colorete y para ello voy a utilizar la brocha que estoy utilizando de colorete que es esta de Zoeva ya la tengo limpita ya está empezando el sol a venirse para acá espero que me deje voy a utilizar ya veis el colorete de Tarte o Tarte quito un poco de exceso fijaros queda bien queda sutil es un rosa amarronáceo bastante parecido a lo que es la piel no es un rosa vivo intenso lo que te permite pues pasar el iluminador voy a utilizar la F35 de Sigma y ya veréis como tiene el mismo aspecto que el el de Kevin O'Cuan o el de Jorge de la Barca vamos a ponernos un poquito también debajo de la ceja y lo extendemos bien cogemos otro poquito hacemos lo mismo también por debajo de la ceja la nariz definiendo las cejas arco de cupido espero que os vaya gustando el maquillaje bueno ya tendríamos todos los productos de esta paleta utilizados por lo tanto me voy por mis polvos de Kiko eso no os pueden faltar que son los 01 hay alguna persona que me lo ha preguntado los 01 algún amigo son los 01 yo siempre utilizo estos son traslúcidos son minerales aunque los veáis blancos son traslúcidos de Too Faced no es que me guste mucho la verdad es bastante dura me pincha un poco para que veáis y nada pues me aplico por aquellas zonas donde yo tengo problemas de brillos y además suelta pelos con lo que costaron bien y ahora solamente quedarían lo que son los labios y para los labios yo la verdad es que para un maquillaje así pues me he encontrado en el cajón de los recuerdos también este labial de Astor que es el 234 es un tono como rosa coral rosa anaranjado pero con un punto de coral y es el que sin más perfilador y más nada puesto que vuelva a incidir que es de día es un maquillaje de día es el que me voy a aplicar tiene más bien textura gloss es hidratante habrá que irlo repasando pero bueno ya que los tenemos tenemos que utilizarlos yo creo que queda para que no haya problemas de dientes yo creo que queda un color muy muy sutil para lo que es el maquillaje en conjunto vamos de bueno yo me he puesto de beige y marrón de manga corta que no me lo creo y bueno pues en definitiva solamente me faltan que ya se me estaba olvidando hacerme las pestañas inferiores lo que es un pequeño toque así como la línea de agua que lo estoy haciendo con este de deli plus y nada lo que es infinamente para dar un poco de alegría al ojo y de que se vea un poco más abierto bien pues hasta aquí llega el maquillaje de día con el review de la paleta Tarte de bueno pues que estoy encantada con ella que os haré más look si os parece bien y bueno espero que os haya gustado el look de día es una paleta fantástica se trabaja de maravilla las sombras son muy bonitas si bien estas sombras ahora ya se pueden conseguir en cualquier otra paleta de hecho me recuerda un poco algunos tonos a la chocolate bar de tu face la verdad pero bueno que es una paleta muy especial el colorete la verdad es que al parecer los coloretes de Tarte son los que los que tienen más fama y de verdad que se la merecen porque son bueno no quiero estoy como en una en una situación intermedia así es que nada que ya nos canso más que el vídeo este quizás se esté haciendo un poquito más largo cortaré a la hora de editar algunos trozos para que no se os haga tan pesado puesto que lleva review y look y bueno pues hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado con ello cumplo ya la petición de todos vosotros respecto a esta paleta espero que ya os digo que os haya gustado estoy aquí a vuestra disposición para aquellas personas que estén de vacaciones ya que estamos muy próximos a lo que es la semana santa os deseo unos felices días unos días de descanso y bueno pues hasta el próximo vídeo un beso muy fuerte y gracias de verdad por estar un día más ahí hasta luego hasta luego y y Gracias por ver el video.